Me toca el día de hoy hablarles de cables para instalaciones de alta seguridad bajo el grabado THW-12LS, THHW-LS, libre de halógenos. Entonces, como antecedentes, tenemos los siguientes eventos. El 11 de abril de 1996, Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, en Alemania, se presenta una situación de incendio. Al día de hoy, han transcurrido ya varios años, se desconoce la causa real, se asocia a obras de contratistas que realizaban soldadura en un piso inferior. Muchos de los estudios han señalado a los aislamientos de PVC como los elementos propagadores del incendio y también como generadores de grandes cantidades de humos que generaron intoxicación, decesos de alrededor de 217 personas, 72 más fueron afectadas con daños severos y pérdidas por alrededor de 400 millones de dólares. A partir de esto, en Estados Unidos, de acuerdo a estudios realizados por la NFPA, en 2016, se presentaron 1.3 millones de incendios reportados, de los cuales 475 mil 500 son incendios de estructura. O sea, incendios de estructura le llaman a incendios que se llevan a cabo en lugares habitados, ya sea casas, edificios, en donde hay de por medio personas. 375 mil, 371 mil 500 fueron residenciales, 20% en apartamentos y 104 mil no residenciales. O sea, como pueden ver, los incendios se presentan en un gran número y de ellos lo que nos compete hablar el día de hoy son las causas de incendios generados por distribución eléctrica. La misma NFPA realizó estudios entre 2010 y 2014 y nos dice que la principal fuente es el cableado. Del total de los incendios que se generan por distribución eléctrica, el 69% es debido al cableado y de las muertes que se suscitan en estos eventos, 56% del total es por el cableado. Vemos que hay otro tipo de origen, que son equipos de iluminación, cordones y conexiones y transformadores, pero la parte importante, la que hay que resaltar, es la debida al cableado. ¿Por qué les platico todo esto? Pues porque en Condumex nos dimos a la tarea de desarrollar un cable con muy baja generación de humos para instalaciones de alta seguridad, en donde se concentra un gran número de personas. Y ahora vamos a ver, en otras presentaciones he estado escuchando que todo tiene que tener una normativa, no algo por lo cual se rija, no basta que nosotros vengamos y les platicamos, sino que debe existir algo que lo regule. ¿Y quién nos regula? La norma NMXJ010, cuyo título es Conductores con Aislamiento Termoplástico, para instalaciones hasta 600 volts. Anteriormente la norma era exclusiva para aislamientos de PVC, eso ya ha cambiado y eso nos ha dado la oportunidad a desarrollar este nuevo tipo de productos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué desarrollar el cable Condumex0 bajo esta norma? Porque la norma J10, los que se dedican a instalaciones eléctricas, saben que es la norma por excelencia para conductores de baja tensión, y esto nos garantiza la compatibilidad y adaptabilidad del cable con el resto de los sistemas dentro de una construcción. La idea no es desarrollar algo a lo que ustedes se adapten, nosotros es adaptarnos a sus necesidades y que realmente el cambio sea transparente. Ahora, los conductores con aislamiento termoplástico, ¿la norma permite el uso de este nuevo tipo de materiales? Yo les decía anteriormente, en versiones todavía creo que 2011, hablaba de PVC, ahora ya habla de materiales termoplásticos, y en el punto 4.2, nos habla de las generalidades, y nos dice que los conductores deben estar aislados en su totalidad con PVC, u otro material termoplástico que cumpla todos los requisitos de esta norma. Resalto la parte termoplástica porque ustedes conocen que existen otro tipo de cables, como los XHHW, en donde esa X que nos dice, se trata de materiales que sufren un proceso de reticulación o vulcanizado, vía un agente químico, y eso les quita la parte de reciclabilidad, y actualmente todo va hacia lo verde, hacia lo sustentable, le damos un plus al hacerle un material termoplástico. Y el aislamiento debe aplicarse directamente sobre el conductor, o sobre el separador, si es que este existiera en el cable. Como conclusión, la norma NMX J010, versión 2015, nos permite el uso de materiales diferentes al PVC, siempre y cuando sean termoplásticos, y cumplan con todos los requisitos que marca la norma. Ahora, también el ponente anterior mencionaba y coincide con muchas cosas y obras que se han escrito, en donde en la medida que nosotros tengamos clientes más informados y mejor preparados, ustedes mismos nos van a exigir a nosotros entregarles mejores productos. Y para lo cual, vamos a revisar los grabados que permite la J10, haciendo énfasis en los de mayor desempeño, porque entiendo que no todos los que estamos presentes en esta sala, estamos familiarizados con estos grabados. Y uno de ellos es el THW-LS. La T se refiere a aislamientos termoplásticos, esto es compuestos poliméricos que pueden ser procesados más de una sola vez. La primera H se refiere a temperatura de operación en seco y corresponde a 75 grados. La W se refiere a temperatura de operación en condiciones de humedad de 75 grados. Y el S es una característica que se le asignó a los cables en su momento de PVC, que no es más que el acrónimo en inglés de Low Smoke o Baja Generación de Humus. Es una clasificación especial para cables con aislamiento de PVC, que nos daban un mejor desempeño o mayor seguridad. Tenemos otro grabado que es el THW-LS. Como ustedes ven, ya aparece una H+. Y esa H+, lo que nos dice es que pasa de ser de una temperatura de operación de 75 grados en seco a 90 grados. La W se mantiene en 75 grados en condiciones de humedad. Y el S nuevamente es baja emisión de humus. Y un grabado más es el THW-2. LS, la T nuevamente termoplástico. Y ahora cuando se juntan HW-2, la temperatura de operación tanto en condiciones de humedad como en seco la lleva hasta 90 grados centígrados. Es decir, este es el grabado con un mayor desempeño que reconoce la norma NMXJ010. Y LS nuevamente es baja emisión de humus. Pero ¿qué es LS? Porque hemos estado hablando mucho de LS. Acabamos de iniciar la plática. Y LS va a ser el diferenciador o es el diferenciador entre un cable estándar y un cable de alta seguridad. ¿Cómo se logra el grabado LS? El grabado LS, de acuerdo a la norma NMXJ010, se logra a través del cumplimiento de tres requisitos. El primero de ellos es la generación de gas ácido halogenado. Un cable estándar de PVC que no cumple con el grabado LS, estamos hablando de una cantidad de gas ácido halogenado de alrededor de 30%. La norma nos dice, si tú quieres marcar tu cable como LS, el primer requisito que debes de cumplir es máximo 20% de ácido clorhídrico desprendido durante una situación de combustión. Y es una prueba en donde el cable se somete a una pirólisis con un flujo de aire. En este horno se coloca una pequeña navecita con la muestra entre 0.5 gramos y 1 gramo de muestra. El horno se programa para llegar a 800 grados centígrados en 20 minutos y de ahí mantener una isoterma por 40 minutos a 800 grados. Los gases de combustión se colectan en estas trampas que contienen SOSA para neutralizar el ácido y posteriormente se hace una titulación que ya nos arroja el valor. La segunda prueba para cumplir con el grabado LS es la generación de humos. Yo les hablaba de la primera gráfica que revisamos en donde el origen del número mayor de incendios era el cableado eléctrico. Ahora, de todos los decesos que ocurren en un incendio, el 80% de las muertes que ocurren es debida a intoxicación, no es por contacto con las flamas. Entonces, esto se vuelve un parámetro importante porque el 80% de las personas que perecen es por asfixia, ya no pueden escapar del lugar en donde se suscitó el incendio. Y esta prueba lo que nos dice es, nuevamente sometemos el cable o el material plástico a un proceso de combustión. En esta pequeña pieza hay un radiómetro y hay unos mecheros, la prueba se inicia, se quema el material y se comienzan a generar humos. La cámara se cierra y se va oscureciendo en función de la cantidad de humos generados. De este lado existe un haz de luz y en el lado opuesto existe un detector. Y lo que hace el sistema es detectar cuánta luz deja de pasar o ser detectada por ese detector por la presencia de humos oscuros. La norma nos menciona dos parámetros, la densidad máxima y la VOF4. El más importante de los dos es la VOF4, que es la cantidad de humos generados en los primeros cuatro minutos. Cuatro minutos porque igual en los estudios que se realizan de incendios, es el tiempo que tenemos para escapar en un conato de incendio. Después de eso ya no tiene mucho sentido, entonces esto se vuelve crítico. ¿Qué tanta cantidad de humos se generan en los primeros cuatro minutos? Los valores son adimensionales para el caso de cables. Cuando se prueban, la DM máxima permitida es 500, la VOF4 es de 400. Y la tercera prueba, para poder grabarlo como LS acorde a la NMXJ010, es la resistencia a la propagación de incendio o conocida como RPI, en donde se hace un arreglo de cables en función del diámetro exterior, se hace el atado, se someten a una chimenea, en la base hay un horno a 800 grados centígrados, que en cuanto se inicia la prueba se sube, se expone el cable a esta temperatura y a un flujo de aire ascendente. La prueba dura 30 minutos y la norma nos dice, si quieres cumplir con la resistencia a la propagación de incendio, la longitud máxima permitida de combustión es de 80 centímetros o el tope de la chimenea. Si se quema más de esa longitud, el cable no cumple con el requisito. Entonces hasta aquí ya tenemos claro cuáles son los tres requisitos para que un cable sea marcado como LS. Ahora bien, hablando del desarrollo del cable Condumex 0, si nosotros vamos y entramos a la página de Condumex, aparece esta información en el tríptico, que es la que vamos a analizar y platicar en lo que resta de la conversación. Dice que es un compuesto aislante a base de poliolefina termoplástica, realmente es una innovación en el mercado nacional e internacional. Si bien ya existen cables con el concepto similar en Europa, que es en donde llevan la batuta en el desarrollo de estos materiales, la norma NMXJ 010, para quien la conoce, es una norma mucho más exigente que la normativa que existe en Europa y no existe al día de hoy un cable adicional al cero que cumpla con estos requisitos de la norma. Constantemente nosotros hacemos benchmarking de estos cables, los sometemos a evaluación y una de las principales causas es que en Europa se usa otra tensión de corriente, eso hace que el conductor se caliente menos y los requisitos de los materiales aislantes son menores, por eso cuando los metemos también a prueba, no cumplen con los requisitos de la J10. El siguiente punto es composición libre de halógenos, adicionalmente es libre de sustancias peligrosas, cumple con la directriz europea tipo Roche, que penaliza o restringe el uso de materiales como el plomo, el cromo hexavalente, el mercurio y compuestos polibromados, entre otros. Baja acidez, baja toxicidad, escasa emisión de humos y es resistente adicionalmente a la intemperie. Esta es una característica importante porque las poliolefinas, que son el tipo de materiales que se usan en estos compuestos, son los plásticos o polímeros por naturaleza más susceptibles a la degradación termoxidativa, entonces el hacerlo resistente a la intemperie, créanme que fue un verdadero reto. Se trata de un cable que no solo cumple los requisitos de la norma NMXJ010, sino que además lo rebasa por mucho, como vamos a ver a continuación. Y cumple con la certificación ANSE. La primera característica que les comentaba, es una poliolefina termoplástica, estamos viendo la estructura arriba de lo que es el PVC, el PVC dentro de su composición a nivel estructural contiene átomos de cloro, hidrógeno y oxígeno, perdón, cloro, hidrógeno y carbono, y cuando se somete a combustión, tenemos generación de CO, CO2, agua y el cloro, el cual extrae un hidrógeno del mismo PVC y forma ácido clorhídrico. ¿Quién no conoce el ácido clorhídrico o ha oído hablar del ácido muriático? Es un ácido fuerte, que es altamente corrosivo y genera grandes problemas a la salud. Cuando nosotros cambiamos a una poliolefina, que es la base de nuestro compuesto, nosotros solo tenemos carbono y hidrógeno, y por tanto cuando se somete a combustión, generamos únicamente CO, CO2 y H2O. Yo les preguntaría, ¿el CO2 es malo? ¿Qué me dirían? Depende, ¿no? Todo es en concentración, si hasta no lo tomamos, usamos ácido carbónico para ponerle los refrescos, ¿y qué hacemos si se les ve el gas? Ya no nos gusta, ¿no? No es más que CO2 que se está desprendiendo. Es libre de halógenos, les decía el PVC, por naturaleza, dentro de su estructura contiene cloro, pero el cloro no es el único halógeno. Los halógenos es un conjunto de elementos que se encuentran en la tabla periódica y que están conformados por flúor, clor, bromo y yodo. Muchos hemos oído hablar ahora de los problemas que genera, por ejemplo, el tefló, ¿no? Cuando se degrada la generación de ácido fluorídrico, el ácido más corrosivo que existe, incluso no se puede guardar en vidrio, tiene que ser en contenedores de plástico. Les menciono el bromo, porque el bromo típicamente es un sistema retardante a la flama que se usa para compuestos poliolefínicos. Entonces, usando bromo es muy fácil hacer compuestos poliolefínicos resistentes al fuego, pero no cumplimos con normativa ROSH ni otras normativas de seguridad. Nosotros no usamos bromo. Ahora, las características. Nosotros hablamos de una muy baja generación de ácido clorhídrico en situación de combustión o de pirólisis. Yo les podría decir, en estricto sentido, es cero. Pero por convención no podemos poner cero. Ponemos el límite de detección de nuestro equipo, que es 0.09, eso es lo correcto. Y cuando nosotros quemamos un cable LS, los cables LS andan en un rango de entre 16 y 19%. Puse 18 como un valor de referencia, pero para que se den cuenta la diferencia que existe en generación de ácido. Nosotros no generamos ácido clorhídrico y esto no es más que una foto de una placa metálica pintada, sometida al contacto con el ácido clorhídrico, para que vean que a pesar de la pintura, existe corrosión en la placa. Quienes han visto este fenómeno saben que aunque se limpie la placa, el proceso continúa y ya no se para. Les menciono esto, ¿por qué? Porque en un conato de incendios, si nosotros usamos por ejemplo PVC, puede haber una situación de cortocircuito, el PVC se autoextingue, es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Si llegamos al punto de degradación, ya hubo desprendimiento de ácido clorhídrico, ustedes no ven la instalación eléctrica, ese ácido clorhídrico desprendido, ya puede empezar a corroer sus sistemas eléctricos, electrónicos, que están circundándolo. Y si nosotros nos vamos a hacer la analogía del cableado en un edificio, pues es muy similar a lo que pasa con el sistema nervioso de una persona. Los nervios, ¿qué hacen? Transmiten todas las señales al cuerpo. Los cables hacen lo mismo en un edificio. Transmiten señales. Si esas señales no son transmitidas, entonces ya no se cumple con la función. Y estamos expuestos a diversas situaciones, para los que en teoría metimos un cableado, y ya no se va a cumplir con la función. Por eso es importante que conozcan esto. Muy baja emisión de humos oscuros y densos. Yo les decía, es adimensional. Y vean el valor de VOF4. Un cable LS, en promedio anda en 315. Comparado con nuestro cable que trae 9.9, es 30 veces menos. Ya vemos otra diferencia enorme. La prueba de resistencia a la propagación de incendio, nosotros sometimos al cable, y a pesar de que las poliolefinas por naturaleza no tienen resistencia al fuego, para que se den una idea, las poliolefinas es el mismo material de que están formadas las veladoras. Todo el mundo en alguna ocasión, hemos prendido una veladora, ¿no? ¿Cómo funciona una veladora? Ahora, por el efecto Mecha, la sometemos a combustión, se generan gases combustibles de bajo peso molecular que suben y alimentan la flama. Eso genera una poliolefina. El reto es hacerla retardante. ¿Cómo hacer que esos gases no se desprendan? Pues miren, nos quemamos la mitad de lo que se quema un cable típico de PVC. Y aquí está la evidencia. Elevada resistencia a la propagación de incendio en charola vertical. Si ustedes voltean, no sé si aquí se alcanza a ver algún sistema de arreglo en charola en donde tendemos todos los cables en una industria. Lo que se hace es simular ese atado. Me quedan cinco minutos, me voy a dar prisa para que haya oportunidad de las preguntas. Es, perdón, es ese arreglo que se hace y nos permite una longitud máxima en charola vertical de acuerdo a la 498 de máximo 2.44 metros. Nosotros, este cable se quema una longitud de 60 centímetros. Y en la prueba FT4, que es una modalidad que es más exigente y donde nos habla de una longitud máxima de quemado de metro y medio, el cable se quema alrededor de la mitad, punto 7 metros. Baja emisión de humos en charola vertical. En charola vertical también nos permiten la clasificación o el grabado ST1, que es humos limitados. Nosotros hicimos esa medición y vean la diferencia respecto a los cables de PVC. El plus que les estamos dando el día de hoy es un cable de muy baja emisión de humos. Y esta es una gráfica de un cable de PVC sometido a charola vertical. Ustedes ven la generación de humos y a la derecha podrán ver la misma fotografía pero con el cable cero. Si ven, aquí atrás existe un letrero de ruta de evacuación. En esta fotografía no lo alcanzamos a distinguir y vean la diferencia. Entonces, eso es lo que pasa en un incendio. Nosotros tendríamos la oportunidad de ubicar letreros y rutas de evacuación. Baja corrosión de los gases de combustión. Como nosotros no generamos ácido clorhídrico, queríamos ver qué tan corrosivos son nuestros gases y recurrimos a la normativa IEC 6754.2, que es una prueba muy parecida a la J474, pero ahí lo que se mide es pH y conductividad de los gases. En lugar de colectarlos en sosa, se colectan en agua y al final se mide la conductividad que la mínima permitía es de 4.3 y una conductividad máxima de 10 microsiemens por milímetro. O sea, no tenemos sustancias corrosivas como que generen gases de combustión. Este es un resumen del desempeño de nuestro cable. Es una gráfica de telaraña. La imagen del centro corresponde a los valores. Si nosotros cumpliéramos exactamente la NMX J010 y el semicírculo exterior corresponde al desempeño de nuestro cable. Esto es lo que nos pide la J10 y esto es lo que nosotros estamos otorgando en cada uno de los rubros del cable con el nuevo desarrollo. lo estamos grabando como guión 2 porque tenemos un excelente desempeño en pruebas de inmersión en agua. Entonces, como pueden ver aquí sometido a la prueba a 90 grados los incrementos en capacitancia son muy bajos. 3.9 contra una constante dieléctrica máxima permitida de 10 incrementos de .1 cuando se permite máximo 5% y 2.7 cuando se permite máximo 10. Y adicionalmente corrimos una prueba que se conoce como resistencia de aislamiento de larga duración en agua que puede durar desde 12 hasta 36 semanas aproximadamente. cuando ustedes someten un cable de PVC como el que requiere por ejemplo un THWN-2 la prueba no se para antes de las 12 semanas se va hasta 32, 36 semanas y este material por los valores que presenta de resistencia de aislamiento logramos detener la prueba a 12 semanas porque los valores de resistencia de aislamiento como ven son muy superiores al valor mínimo especificado de 3 gigaons por metro. Estas son otras pruebas adicionales que hicimos para ver la toxicidad de los gases esta no la tenemos en SIDEX se mandó a hacer a Europa en la cámara 3M en donde el cable se quema y se cuantifica también la transmisión la transmitancia cuando no existe un valor normativo se pide un valor mínimo de 60 obtuvimos 87% esta es otra prueba que se mandó a hacer en donde la norma en NES 713 nos dice evalúa la presencia de todos estos componentes considerados como peligrosos o tóxicos y como ven únicamente tenemos CO y CO2 con eso hicimos el tratamiento usando la norma francesa F116 101 para determinar el índice de toxicidad y lo que quiero que vean es que gracias a ello obtuvimos la clasificación más baja la F0 que normalmente lo obtienen materiales metálicos o cerámicos materiales realmente que no son combustibles y como última prueba que hicimos y algo que les importa mucho a los instaladores es la resistencia al jalado durante el cableado en una obra por ahí hemos escuchado que muchos de los cableadores se venden como la mejor opción o el más fácil de instalar pues nosotros nos dimos a la tarea de adaptar una prueba no existe una prueba normalizada al día de hoy adaptamos una prueba simulando un tubo conduit haciéndolo más riguroso incluso por los radios de curvatura que tienen y lo adaptamos en un extremo a una celda de carga de una máquina de tensión ¿para qué? para poder meterle números como recuerdan el padre de la calidad Deming decía en Dios confío en los demás quiero pruebas entonces nosotros nos decidimos darle un número a este valor y con esto cuantificamos los kilogramos fuerza que se requieren para jalar deslizar cada metro de cable y esto se obtiene con un PVC deslizante y vean el valor que se obtiene con el cable cero esto es por la naturaleza de las poliolefinas yo les decía son materiales similares a los de las veladoras ustedes cuando han tocado la cera ¿qué tiene? deslizante ¿no? se siente esa capacidad de lubricación es una propiedad inherente a las poliolefinas y finalmente yo les decía si no tenemos un certificado nosotros no podemos amparar el desempeño de nuestro cable acabamos de obtener la recertificación ahora ya con el guión 2 y este certificado está vigente hasta el año 2020 y como conclusión el cable con Dumex 0 no solo cumple con la normativa NMXJ 010 sino que sobrepasa por mucho las características de los cables típicos con PVC es libre de halógenos tiene un desempeño sobresaliente en pruebas de flama y de incendio excelente desempeño en pruebas eléctricas en agua nula emisión de gases tóxicos nula emisión de humos densos y oscuros y lo que yo les puedo decir es que actualmente el cable con Dumex 0 es la mejor opción disponible en el mercado para instalaciones de alta seguridad pues eso sería todo preguntas voy a poner en el papel de verificador en cada cuestión de aislamientos de conductores de baja tensión por ejemplo la tabla 310-104A de la norma establece que para aislamientos digamos en este caso THHW no recuerdo si son guion 2 la verdad pero establece que en lugares secos si es 90 grados y en lugares mojados se establece 75 grados cuando es guion 2 es 90 en seco y 90 en condiciones de humedad creo que es la tabla 11 también ahí viene el resumen de todas las propiedades bueno habrá en nuestro caso sería la tabla 310-104 inciso A nada más sería cuestión de confirmar este dato porque es importante para nosotros verificar la ampacidad del conductor en las canalizaciones otra sería en las terminales ese es un tema el otro tema es el de hospitales si en la 517-160A7 se establecen las constantes para que se puedan instalar en este caso se establece la constante de dieléctrica de 3.5 menor a 3.5 esa no la vi en la presentación y se establece la constante de aislamiento esa sí la vi de 6.000 megaohms metro ahí tiene 6 gigas ohms metro es algo es similar pero la constante de dieléctrica es importante porque maneja las corrientes de fuga en salas de operaciones y esa sí no la vi en tu presentación si está déjame ver si cumple con ese valor que mencionas viene en una de las gráficas este es a 90 grados esta es la constante dieléctrica habría que ver la constante porque también está evaluado a 75 grados obviamente entre más temperatura más exigente la prueba y menor desempeño pero entonces acorde a ese requisito si dice máximo 3.5 este tipo de material no cumpliría y bueno nada más como este comercial ustedes ubican el Hotel Hayat en Plaza Andares pues fue es la primera construcción que hizo el uso de este tipo de cables entonces orgullosamente se quedó en Guadalajara la planta que fabrica el cable está en Guadalajara y la primera obra fue para Guadalajara ¿en qué instalaciones tú porque me imagino que este cable es más caro ¿en qué instalaciones tú nos dirías y nos recomendarías que sería vital importancia instalarlo? obviamente en lugares que concentran una gran cantidad de gente por ejemplo si yo lo quisiera instalar en mi casa pues está bien pero yo ubico la salida no más de 30 segundos pero en centros comerciales en hospitales en donde yo creo que antes de un minuto mucha gente no alcanza a salir son los lugares en donde se recomienda incluso también en Plaza Claro en Colombia se mandó este tipo de cable son lugares que concentran gran cantidad de gente ahorita es para estos lugares pero ya la normativa en muchos países está migrando hacia este tipo de productos ¿en áreas peligrosas clase 1 si se puede instalar? si me ayudas a ubicar que es un área peligrosa porque el peligro y la belleza están en los ojos de quien lo ve entonces donde hay transferencia de gasolina estaciones de combustible si de hecho en el certificado déjenme ver si alcanza a ver digamos que también sometimos a prueba y tenemos la validación como el grabado PR1 y GR1 está resistente a los aceites y resistente a la gasolina cumplir con esto con PVC el PR2 GR2 solo con la cubierta de nylon pero si tú lo ves PR1 GR1 PR1 resistente al aceite si mal no recuerdo la prueba debe ser 96 horas 100 grados y también someterlo al contacto con gasolina debe cumplir las dos para el grabado GR para el PR solo la de aceite entonces si lo puedes lo puedes aplicar esa es otra ventaja porque las poliolefinas en general son muy compatibles con los aceites y es muy difícil hacer las que cumplan agradecemos la participación del ingeniero del químico Luis Vázquez Estrada por su participación en Electricón y a nombre del juego le vamos a dar este reconocimiento es una bonita obra de arte artesanal de un artista local es el famoso Rodito un fuerte aplauso al químico Luis Vázquez Estrada por favor de un artesanal de un artesanal artesanal Gracias.